Hola, continuamos con los efectos basados en la línea de retardo modulada, es decir, la línea de retardo con retardo variable y pasamos a estudiar el efecto de coro o Chorus en inglés. El efecto de coro tiene el mismo diagrama que el resto de efectos basados en la línea modulada y la particularidad se encuentra en la forma en que modulamos la línea de retardo, qué señal es la que modula ese retardo. En el caso del Chorus, lo que tenemos es un oscilador de baja frecuencia que tiene una señal aleatoria en vez de una señal periódica, pero es una señal aleatoria que va oscilando de manera lenta, no es un ruido blanco, ruido rosa que tiene oscilaciones rápidas de alta frecuencia, sino que es, pongamos un ruido filtrado paso bajo, podría ser un ruido marrón o incluso un ruido que caiga mucho más, el ruido marrón cae seis dB por octavo, podríamos hacerlo de nueve, doce dB por octava, de tal manera que conseguimos una señal que oscila, pero de manera aleatoria. ¿Por qué? Porque esa oscilación aleatoria nos va a producir ligeros desviaciones, ligeras desviaciones en el pitch de la señal humana. ¿Qué es lo que intentamos simular con el coro? Intentamos simular que canta más de una persona, entonces cuando dos personas cantan, aunque afinen las dos bastante, siempre el pitch de una está ligeramente desviado del de otra, es decir, las dos no afinan a la vez, o las dos no articulan las vocales o las consonantes en el mismo instante de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo simulamos eso? Pues alterando ese retardo con una cierta aleatoriedad, pero que no sea demasiado grande, para que no se desafine demasiado. Entonces, digamos, el key de la cuestión en los coros está en conseguir una modulación que sea lo suficientemente buena para que parezca real que están cantando dos personas, una la que se oye por aquí y otra la que entra por aquí modulada. Así se suman las dos y ahora la salida lo que tenemos es como si cantaran o como si sonaran dos instrumentos o cantaran dos personas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la ecuación que modela esto, que es igual que el resto de ecuaciones que hemos visto en los otros efectos de línea de retardo variable, pero aquí el retardo d de n es una función aleatoria, en vez de ser una función periódica como lo era, por ejemplo, en el flanger. Normalmente, pues le ponemos un coeficiente aquí de 1,2, perdón, de un medio, de 0,5, para que esta sea igual de fuerte que esta. Esto normalmente, pues sí que suele ser 0,5, no se admite demasiada variedad, porque si a este le das 0,1 a este 0,9, pues prácticamente este no se notaría, entonces hablamos de un 50, 50, 60, 40, estaría bien en este caso entre una y la otra. Bien, y si queremos no sólo dos personas, sino tres personas o tres instrumentos, repetimos en paralelo otra línea de retardo, pero con otra función distinta, es decir, este LFO tiene que ser distinto a este, tiene que llevar su propia secuencia aleatoria, para que parezca una tercera persona que está cantando o un tercer instrumento que está sonando. Tendríamos el instrumento original que entra por aquí, uno de los que se altera con una función y otro que se altera con una función distinta. Al final aquí se mezclan los tres y tenemos como si sonaran tres instrumentos. Bien, en este caso los coeficientes deberían ser, pues aproximadamente un tercio cada uno, aproximadamente, de ese orden para que parezca que están sonando tres. ¿De acuerdo? Otro detalle en el coro es que la profundidad de modulación no es tan grande, por ejemplo, como en el flanger. En un flanger aprovechamos todo el retardo, la máxima profundidad del retardo que tenemos disponible, mientras que en el coro se suele hacer un poco menos. Vemos aquí una señal que parece periódica, pero esto en vez de ser una señal exactamente senoidal, pues sería una señal oscilatoria que varía de manera aleatoria. Bien, el coro también nos permite hacer efectos estéreo. Por ejemplo, que dos personas canten en un lado y una en otra, o dos y dos, o como queramos. Esta sería la forma de hacer un coro estéreo. Por ejemplo, desviando la señal original más uno de los efectos al canal izquierdo y desviando el otro coro al canal derecho. De esa manera, ya no sólo parece que tengamos tres personas cantando, sino que están separadas espacialmente, aprovechando la espacialidad del sistema estéreo. Si fuera un sistema más sofisticado que el estéreo, sistema de sonido envolvente, etcétera, pues podríamos hacer tantos canales como quisiéramos. O, por supuesto, podemos poner dos y dos. Aquí, por simplicidad, hemos hecho dos y una, pero podríamos hacer dos y dos, o tres y tres, o tres y dos, la combinación que queramos según nos permita el algoritmo que hayamos desarrollado para el coro. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a pasar ahora a ver el efecto como queda. Tenemos aquí un sonido vocal que hemos seleccionado. Pasan los años y quiero entender. ¿De acuerdo? Y vamos a aplicarle el efecto. Para ello, en este programa, en el Adobe Audition, nos vamos a efectos de retardo y tomamos el coro. Bien. Tenemos un montón de parámetros, muchos más de los que hemos visto en el esquema básico del coro. ¿Por qué? Porque cada fabricante añade modificaciones o mejoras a la base o fundamento del coro. En este caso, pues vemos muchísimas más que no hemos tratado que añade este fabricante. Lo que pasa que no se especifica, es decir, el diagrama de bloques de esto no está especificado, sino simplemente tenemos una palabra que identifica esa modificación que se hace. Lo que está claro es un parámetro que es el número de voces que queremos simular. Por ejemplo, aquí hay cuatro voces en este momento. Tenemos varios presets ya hechos que podemos seleccionar, por ejemplo este, cinco voces que cantan y ya se colocan una serie de parámetros. Vamos a ver cómo suena sin procesar, hacemos un bypass. Y ahora vamos a procesar. Notamos ahí ya un efecto de coro, parece que canten más de uno. Tenemos otros efectos por aquí, por ejemplo este de aquí. Vamos a oírlo primero seco. Ponemos el efecto. O nos vamos a este. Esta da una impresión un poco de eco. A veces el efecto coro, si no está bien conseguido, puede dar la sensación de eco por el retardo que añade la otra fuente. Obviamente este es un plugin básico, hay plugins de coro mucho más elaborados que producen un efecto todavía mejor o más creíble. Tenemos por aquí otro, podemos probarlo. Pasan los años y quiero entender. O sobre un efecto, pues podemos alterarlo como queramos. Podemos reducir esto, esto de aquí, cambiar el feedback y tocar todos los parámetros que queramos hasta que tengamos el efecto deseado. Y por supuesto tenemos la señal limpia, que podemos mezclarla con la señal procesada al porcentaje que queramos. Y vemos el efecto resultado. Pasan los años y quiero entender. Porque siempre en la misma pared. Como hemos exagerado alguno de los parámetros, pues el sonido empieza a sonar un poco artificial, pero sí que daba la impresión de que sonaban muchas más voces, aunque algo artificial. Pues bien, esto ha sido un ejemplo del efecto coro y con esto damos por terminada el vídeo del coro. Gracias.